Una semana después de que estallara la crisis del PSOE, la división en el seno de la formación sobre la postura que el partido debe adoptar ante una eventual investidura de Mariano Rajoy mantiene viva la fractura. Tal y como apunta la última encuesta de NC Report para la razón, parece que la tesis de la abstención se consolida entre los votantes socialistas. Aunque la postura que el PSOE debe adoptar ante la investidura genera división, existe práctica unanimidad en que el lugar que tiene que ocupar el partido es la oposición. Con la perspectiva que da el paso del tiempo y tras casi un año sin gobierno, los encuestados consideran que el no de Sánchez a Rajoy ha sido un error. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad deducir testimonio contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, por desobediencia a sus resoluciones. Se trata de la primera vez que el TC deduce testimonio contra una alta autoridad. Es una herramienta que el Tribunal Constitucional siempre ha tenido en sus manos, si bien nunca hasta este momento había tenido que utilizarla. Estas son algunas de las claves jurídicas de la actuación del Constitucional a raíz de las reiteradas acciones del Parlamento catalán en su proceso hacia la desconexión. Los Reyes, acompañados por sus dos hijas, han presidido este miércoles los actos centrales del Día de la Fiesta Nacional, que este año se ha celebrado por primera vez con un gobierno en funciones y en los que no ha habido presencia del líder de la oposición. Con la caída de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, el presidente de la gestora y presidente del gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha sido la máxima representación de los socialistas. En el día en el que se celebra el orgullo por España y la comunión de los españoles con su ejército, volvieron a faltar los dirigentes de Izquierda Unida y de Podemos. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, también se ha ausentado. Tampoco han estado los presidentes autonómicos de Cataluña, País Vasco y Navajo. El desfile en el que participaron 3.500 militares y guardias civiles, 43 vehículos y una decena de aviones comenzó a las 11 de la mañana. Ni la bajada de temperaturas ni la persistente lluvia impidieron que miles de españoles se echaran a las calles de Madrid. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Vamos con las encuestas, en este caso en singular, encuesta de la semana. Según los votantes del Partido Socialista, se prefiere una abstención por parte del grupo que acudir de nuevo a las elecciones generales. Esta es una de las conclusiones que se desprenden de la encuesta NC Report, encargada para la razón y que se ha hecho pública en estos últimos días. La mayoría de los fieles socialistas considera que los de Ferraz deberían negociar con el Partido Popular para desbloquear esa investidura. Un 60,2% entiende que el partido debe estar en oposición para reconstruirse y un 48,2% piensa que defender el no ha sido un error. Parece que estamos asistiendo a un cambio dentro de los dogmas del Partido Socialista. Lo vamos a ver representado en el pantallazo, en los gráficos que les estamos mostrando, que dan respuesta a algunas de las preguntas que yo les trataba de sintetizar. Vamos con la primera de ellas en la parte superior izquierda de su pantalla. Si usted haya estado de acuerdo con la dimisión de Pedro Sánchez, pues como ven, el sí se impone además de forma clara con un 51,40%. ¿Cree que Pedro Sánchez ha dividido al Partido Socialista? También la respuesta mayoritaria es la afirmativa con un 54,40%. ¿Está a favor o en contra de las declaraciones de Felipe González? Sí, Antonio, a verlas, a ilas, como se dice coloquialmente. Pues bien, el 46,60% se muestra a favor de las palabras que antes reproducía César de Felipe González. Apoya la actuación de los críticos del Partido Socialista, también la mayoría ha dicho sí a esa actuación de los disidentes también dentro de las filas socialistas. Y por último, cuestión que se responde en este sondeo y que representamos en el gráfico que tiene en la parte inferior derecha, prefiere que el Partido Socialista se abstenga o acudir a nuevas elecciones. Pues aquí la cosa a mí me sorprende, está más igualada. Sin embargo, sigue existiendo una mayoría, el 47,80%, desde luego preferiría esa abstención antes de contemplar unos terceros comicios. Creo que no nos sorprenden estos resultados o sí, compañeros. Hombre, como me quedé sin que me dejara terminar, nos cortaron. Aprovecha, aprovecha. Habla lo de antes y lo de ahora. Aprovecha y habla lo de antes y ya pasó a la historia. Aquí, de estas encuestas, para mí hay dos cosas importantes. Una se refiere, y la más importante, es la de quién está de acuerdo con la actuación de los críticos del PSOE. La verdad es que el partido está realmente dividido y eso es innegable. Luego, esa es una primera conclusión que hay que tener en cuenta y va a estar mediatizando mucho el próximo comité federal a la hora que tenga que tomar una decisión. Eso por un lado. Y luego, este es un tema marginal, pero que estoy diciendo continuamente, es sobre lo que llaman las declaraciones de Felipe González. Felipe González no hizo ninguna declaración. Felipe González dijo algo que le había ocurrido. No era una opinión, como se ha querido decir también, que había vertido unas opiniones. No ha manifestado opiniones clarísimas en contra, por cierto, de algunas políticas de Pedro Sánchez. Lo que más ha salido en los medios no ha sido una opinión. Se refería a una conversación. Sánchez me dijo que iba a votar no en primeras y abstención en segundas. Esto no es una opinión. Esto es algo que le había ocurrido. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque define mucho la personalidad, además, del señor Sánchez, no de González. A ver, venga, Julián, te levantamos el castigo, pero ya, por favor, respetad. Muchas gracias. Pues tú no has de palabra. Hemos pasado por alto una cosa que yo creo que aquí la pone muy claramente. ¿Apoya la actuación de los críticos del PSOE? Sí. Tenemos que agradecer seguramente en el tiempo a 17 personas que han dicho no a la... Se han abstenido con el tema de... No, han votado no en contra de Sánchez para quitarlo como secretario general porque no tenemos ni idea seguramente del daño tan grande que le podía haber producido a España y el daño tan grande que le podía haber producido al Partido Socialista. Y ya lo hemos dicho en otra ocasión aquí. El Partido Socialista potente es menos bolivariano, más negocio, más empresa, más rigor, más orden. Gracias a esas 17 personas, yo creo, y sin ser devoto ni mucho menos de ninguno de ellos, creo que tenemos que agradecerles. Nunca sabremos el bien que le han hecho a este país seguramente, habiéndole dicho que no a Pedro Sánchez. Ha sido el daño más importante en los últimos tiempos que le han hecho a la política un personaje como Pedro Sánchez, sinceramente. Si vuelve, como habéis dicho hace un momento, como decías tú, en tono divertido, irrespetuoso, por cierto, el retorno del Yeddy, será terrible para el Partido Socialista y habrá un desastre ya total. Entonces Podemos seguramente sí va a poder tener posiciones de privilegio con respecto a las que tiene en este momento. Bien, una aclaración, perdóname. Perdóname, Antonio César, por favor, porque con las alusiones de las polémicas declaraciones... Una aclaración, Felipe González sí que ha dado opinión, aparte de que ha contado realmente lo que le pasó con Pedro Sánchez, que es lo que decía yo al principio, hay políticos que piensan que porque llegan ya a ser secretarios generales no tienen que hacer caso al resto de la humanidad y todo el mundo sabemos que en la política el que te va a pegar la apuñalada, entre comillas, es tu partido, no el de enfrente, el de enfrente sabe dónde está. Por lo tanto, Felipe González contó una cosa que había pasado realmente y luego dio opinión, y ha dado muchísimas, yo ahora mismo recuerdo una de antemano, y es que dijo que ante todo el Partido Socialista era un partido nacional, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla y en Oviedo. Y no sé con qué grado de textual en mis declaraciones llegó a hablar incluso de su oposición a cualquier negociación con partidos que no respetaran el carácter nacional de nuestro país. Sí se ha mostrado y ha opinado, yo creo, además con mucha claridad, con mucha valentía, en contra de algunas manifestaciones del secretario general. Ahora, ministro de Interior con Felipe González, estamos todos los días escuchándolo hablar de que si el señor Sánchez hubiera llegado a pactar con los independentistas, él le hubiera dejado el Partido Socialista. Felipe González es quien además llegó incluso a pronunciarse a favor de un respeto, yo creo que lo denominó así un respeto a la lista más votada en cuanto a permitir un gobierno antes de volver a las segundas elecciones, que todavía creo recordar que no se habían celebrado la segunda. Felipe González, él lo ha vivido en sus carnes, Felipe González ha gobernado España con minoría porque el Partido Popular en su momento le cedió, usted ha ganado, usted ha ganado, usted gobierna, igual que le pasó al señor Aznar en la primera legislatura, gobernó porque pactó con el PNV, pactó con los catalanes y el Partido Socialista le permitió gobernar. Porque si el Partido Socialista hubiera hecho lo que ha querido hacer ahora Sánchez, hubiera intentado pactar él con el PNV y hubiera intentado pactar con los catalanes, entonces hubiera gobernado el PSOE, hubiera gobernado Felipe González. Pero quiero terminar una cosa y termino enseguida. Esta encuesta que estamos comentando, me imagino que habrá gente que nos esté escuchando que no estará de acuerdo y dirá, esto no es cierto. Yo no sé dónde se hacen esta encuesta, lo que sí que te digo es que yo tengo muchos amigos del Partido Socialista y muy buenos amigos míos, que en su interior tienen claro que tienen que abstenerse. Lo que pasa que ahora mismo hay en la sede de Ferraz, con la gestora y con el miedo a eso de las bases, que dicen que si las bases, con la vuelta, sé que tú has comentado, que es verídica, que Pedro Sánchez está intentando volver otra vez con esos radicales de las bases del PSOE y están diciendo, vamos a intentar llegar a un consenso entre todos, entre todos, que no haya uno que se parta la cara y le tiren las tolas piedras a su tejado para conseguir una abstención. Y si no, están diciendo, vamos a trastar las elecciones y que salve el que Dios quiera y se salve el que pueda. Y eso es lo que ahora mismo tiene el PSOE encima de la mesa. Yo quería preguntaros, y perdón Antonio, porque así tú la puedes contestar. ¿Sánchez, o tú o Kink, ¿Sánchez ha negado la conversación esa con Felipe González? No, no, no la ha negado, no. No, no es que lo quería preguntar. Pero por alusiones yo quería insistir un poco en cuando he dicho que no eran opiniones lo de González. Me estaba refiriendo exclusivamente al hecho de que le dijera Sánchez lo que le dijera, que no ha sido negado nunca, por cierto, efectivamente. Y eso es lo que manifestó en primera instancia en Cadenasera, además. Esto es a lo que me refería. Lo otro, por supuesto, sí son opiniones. Sí, faltan a razón a César también. Perdonadme porque ha pedido la palabra y ahora sí, terminadas las alusiones, Antonio, ya, por favor. Antonio, que me colo yo antes. No, no, es una cuestión de culpa. Aquí no hemos pecado a absolutamente nadie. Todavía. Tres cuestiones sobre lo que se trataba. Lo primero que estábamos hablando era sobre la encuesta. Y yo creo que es una encuesta muy propia, es decir, siempre le ponemos pega a no creernos lo que dicen las encuestas. Y ahora, por lo que se ve, esta es de una objetividad manifiesta y hasta Julián, vamos, se la crea a pie juntilla. Yo la tené de report siempre, me encanta. Vale, de acuerdo, que otras veces ponemos pegas a las encuestas y hoy nos parece perfecta. Yo creo que es una encuesta de encargo exclusivo para ir creando ambiente ante lo que se prevé, que es la abstención del PSOE. Y yo creo que es una encuesta muy mediatizada en ese sentido. Opinión. Que favorecería en este caso, según tu criterio, el Partido Socialista. Favorece la situación de amortiguar la investidura de Rajoy a partir de una extensión del PSOE. Es que en ese report, precisamente, siendo un sondeo encargado para la razón, no puede ser sospechosa de intentar favorecer cualquier estrategia del Partido Socialista. Yo creo que sí, bueno, depende de las circunstancias, porque la abstención del Partido Socialista en este momento favorece muy claramente una situación de un gobierno, que es el gobierno del PP al que se oponía hasta hace una semana con el no es no, y eso es evidente. Esa es una de las cuestiones que quería decir, que me parece una encuesta para crear ambiente en favor de una abstención del PSOE. La segunda cuestión es que, bueno, Julián lo ve todo apocalíptico, no sé, a ti te encantará el apocalipsis de San Juan, porque, vamos, tú ves ahí el demonio, a Dios, a Saulo. El demonio está permanentemente con nosotros. ¿Crees que Saulo se cae del caballo y ya Felipe González... No, Saulo no se se cae. Sí, Saulo se cayó del caballo. Lo que se han caído han sido los del PSOE, que estaban acabados y al paso que van... Déjame acabar, hombre. Julián, por favor, venga. Hay una asignatura en el sistema americano que es el del debate, y los enseñan desde niños a guardar, a hablar cuando tienen que hablar y a utilizar el turno de palabras, pero no el debate a la española, que es esto que utiliza nuestro amigo... Y vuelta al laboratorio, pero si yo soy el más dócil de todos. Julián, silencio y respetamos todo, Antonio. De Mostener, se ponía frente al mar con la boca llena de chinitas. Tú acabas de venir de Grecia para ejercitarse en esta cosa. Quiero decir que no se puede ver todo de una manera tan apocalíptica y no se puede decir que Felipe era muy bueno ahora cuando ha dicho eso de Pedro Sánchez y muy malo cuando fue el mejor presidente de España. Quiero decir, y una última cuestión más era que Sánchez decía, ¿puede volver o no volver? Orgánicamente puede volver, claro. Si se convoca un congreso, se convocan unas primarias, puede volver porque... Mi pregunta no era puede. Mi pregunta es si es viable, ¿por qué camino una vez ha utilizado la vía de salida que ha utilizado? Orgánicamente no hay ninguna situación para decir si puede volver o no puede volver, porque no hay ningún órgano del PSOE que haya convocado nada para que nadie se presente. Si poder puede, Antonio. Hay un órgano establecido que es el Comité Federal. No, no puede porque no hay ningún organismo. Si sería práctico que volviera a trece años. No, si sería posible, yo voy más allá. ¿Sería posible? Claro que es posible. Ejemplo. Claro que es posible. Poderse se puede establecer una gran coalición entre PP y PSOE. Poderse se puede. Claro que se puede. Pero a que si te lo pregunto si es factible, viable y tú no lo ves... Depende. Y yo te digo, si alguno de los varones que ha quitado, que ha trabajado para que Pedro Sánchez no defienda el no es no, pues alcanzarse... No, no, no. Para que dejen de pactar con los separatistas, que estéis equivocados. No, no, no. Es que os pensáis que los 17 que se han levantado contra Sánchez se han levantado para quitar a Pedro Sánchez porque es muy guapo. En orden, por favor. No, es que no se puede decir cosas que no son. A ver, perdón. Concluye, Antonio. En ningún organismo del PSOE se ha planteado eso que tú estás diciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. No se ha planteado. En el comité federal ese en el que estuvieron discutiendo desde la mañana a la noche no se ha planteado esa cuestión. Se plantearon otras y están ahí en los medios. Ahora, tú puedes sacar alguna. Pues saca todas las que quieras. Tú haces ficción y vale, pues los demonios sabes que están en un infierno donde hay calor y en el cielo hace mucho frío. Me encanta que nos metas a los dos en el mismo saco de la ciencia ficción. Pero yo veo que el PSOE, representado por ti en este momento, está bajo el síndrome de Catrasca. Yo no represento. Que ya os dije antes lo que era. No lo repita. No lo voy a repetir. Pero nuestros telespectadores que están viendo del PSOE o afines a la derecha agradecen a que personas como tú digáis lo que decís. Porque al final todo eso se traduce en más votos. Y cada vez que vamos a discutir más votos y más votos y más votos hasta que al final el desastre total del PSOE, gracias a personas como vosotros. También por alusiones directas. A ver, yo solamente quiero dejar una cosa clara y es que no, o sea, todo no vale. O sea, no podéis acusar, como aquí en este programa se hizo la semana pasada, que a los que han dado el paso a quitar a Sánchez son golpistas, son traidores, son lo peor del PSOE. O sea, el Taquesurana Díaz, el García Page, el señor de Cantabria, incluso el que han nombrado como presidente de la gestora, son unos traidores del PSOE. Y los buenos son Pedro Sánchez y esas supuestas bases que habla aquí como si eso fuera la panacea. No, señor. A Pedro Sánchez la han quitado del medio porque el PSOE había marcado una de las rojas, que era no pactar con independentistas. Y al pasar esa raya, el señor Felipe González, el señor, y lo repito, Corcuera, etcétera, etcétera, y estos varones que tienen todavía peso específico en el partido, se han quitado del medio por la vía democrática de los propios estatutos del Partido Socialista. Se han dimitido y como eran mayoría, pues se han cargado a la directiva y punto, y han nombrado una gestora. Y eso es lo que había que hacer. No había que preparar un consejo extraordinario para que el señor Sánchez llegara y dijera, señores, os prometí un gobierno, aquí lo tengo. Yusper, el sí, Mareas, los Podemitas, no sé cuántos, los Etarras, el Otegui... ¿Pero qué estás usted contando? Venga, hombre, me interesa, por favor, que nos pedía el turno, Fernando. Por el orden de los temas que se estaban tratando en cuanto a las encuestas, yo no me las he creído en ningún momento. Siempre con la prudencia, que siempre decimos que hay que tratarlas, pero sí es cierto que, lo mismo que digo, que no me las creo del todo, también es cierto que en ese report suele ser el que menos se confunde. En estos dos años hemos visto aquí encuestas y hemos debatido y analizado encuestas, pero por un tubo de que si metroscopia, que si gastrés, y al final el que menos se confunde siempre es en ese report. En cuanto al tema de la vuelta de Sánchez, dependerá de sus militantes. Si el hombre consigue sus avales y llega una primera y le vota, pues tendremos a Sánchez otra vez, nos guste o no nos guste. Otra cosa luego es el resultado en unas urnas, que le votarán los que le han llevado a la secretaría, pero a lo mejor todos los que antes le votaban, no militantes, pero sí simpatizantes, a lo mejor ya no le votan. Y tercero, estoy de acuerdo con César, y antes lo hemos comentado, que la gota que ha colmado el vaso, que ha hecho que alguien tuviera que dar un puñetazo en la mesa, ha sido el intentar hacer lo que se dijo que no iba a hacer. Lo dijo él desde el principio de su mandato como secretario, se ha venido atrás y ante ese peligro, pues utilizando, Nacho siempre lo dice, partido demócrata, la democracia interna, el partido tal, un derecho tan ejecutado que es dimitir. Sí, por favor, Antonio. En relación con esto, hay una razón por la cual probablemente sea difícil que Sánchez vuelva a primera línea con éxito. Yo creo que los votantes, que son más bien gente socialdemócrata y por tanto de talante moderado del PSOE, han visto con la nueva actitud de la gestora actual del PSOE, y especialmente de Fernández, han visto otro talante del PSOE, mucho más dialogante, mucho más racional en sus planteamientos, mucho más abierto en muchos temas. Yo creo que eso ha cambiado un poco las posibilidades de Sánchez. No quería decir nada más que eso. Gracias, Antonio. Volvemos a Cataluña. Por cierto, claves que debemos analizar desde el prisma jurídico acerca de la decisión del Tribunal Constitucional contra Carmen Forcabel. Y es que el Pleno de este TC ha acordado esta semana, y además lo ha hecho por unanimidad, deducir testimonio contra la presidenta del Parlamento catalán, utilizando una herramienta de la que siempre ha dispuesto este alto tribunal, pero que hasta ahora no se había ejercido. Bien, ¿qué os parece, qué valoración, sobre todo, de nuestros dos abogados, Fernando? ¿Y por qué la excepción, entrecomillando el término, del empleo de esta herramienta cuando no era la costumbre? Porque ha llegado el momento, si no es que sea la costumbre, es que cuando llega el momento de utilizar una cosa, se utiliza, y se utiliza cuando hay que utilizarla, no cuando creemos que debemos utilizarla. Sabéis que muchas veces hemos discutido, es que han convocado la consulta, ¿y qué hace el Estado? Es que el imperio de la ley establece que las leyes tienen sus procesos, los procedimientos tienen unos ritos que hay que seguir, y mientras no se cumple, no se puede. Y evidentemente se están empezando a cumplir los pasos previos para empezar a actuar. Esta señora, aunque ella dice que permitió el debate, no, no, usted es la responsable de la Cámara, y ha permitido una votación acerca de algo que no se debe de hacer. Y además se encuentra lo que establece el Tribunal Constitucional, con lo cual hay una clara prevaricación y desobediencia. Usted desobedece al Tribunal, y además permite hacer algo a sabiendas de que lo que está usted permitiendo es ilegal. Y esa es la prevaricación. Con lo cual, pues que ahora haga frente, no quieren que la justicia sea igual para todos, es un buen momento para demostrarlo, como se está demostrando en la URTI, aunque habrá que esperar la sentencia, claro. Compañeros, Antonio, Asentías... Sí, lleva razón lo que él dice, si las leyes están por eso, y la lástima es que con el tema catalán se ha dado mucha dilación muchas veces, incluso ante sentencias que no se han obligado a cumplirlas, teniendo los mecanismos para hacerlo desde el propio gobierno. Entonces, pues yo creo que está bien, y que se agilicen, y cuanto antes de, en fin, este tipo de procesos, tiempo que se gana. Lejos de corregir a lo que dice Fernando, ni muchísimo menos, sino estando de acuerdo 100% con él, tan solo he hecho de menos, o echamos de menos muchas personas en este país, un poquito más de rapidez, y un poquito más de contundencia en la ejecución de la sentencia, es decir, la inhabilitación, o lo que tenga que llegar, que llegue cuanto antes, y que sea un ejemplo para toda esta gente que están disparando con pólvora ajena, viviendo a cuerpo de rey, año tras año, alargando, y alargando, y alargando, y no vemos, los ciudadanos no vemos realmente ninguna ejecución de ninguna sentencia por los siglos de los siglos. Julián, rapidez, contundencia, pero ejecución, cumplimiento, no es que no pase a la lista de sentencias que ni siquiera se han hecho cumplir. Y por cierto, con respecto al tema catalán, tenemos unas cuantas. Sentencias de altos tribunales incluidos... Estamos hablando ya del ámbito penal, del público, no es lo mismo que un tema civil, que un tema mercantil, y bueno, hay César, que va por los juzgados día a día, lo puede decir, y la lentitud que tenemos, que esa es... Pero Fernando, en la calle, en la calle la sensación que tenemos es de impunidad absoluta, y la política tiene que ayudarnos a corregir esto, la política tiene que hacer sentir al ciudadano mucho más cercana la ejecución de la sentencia al que lo hace mal, porque ahora estamos viendo Gürtel, y tenemos la sensación, perdóname que te diga, esta mañana tomando café, a las 7 menos 4 de la mañana, había cuatro señores a mi lado diciendo, no pasa nada, no les va a pasar nada, estos pasan sin pena ni gloria, se guardan el dinero, son millonarios todos, y no les pasa absolutamente nada. Eso dependerá de un juez, de las pruebas que se presenten, la interpretación que se den. De acuerdo, Fernando. Yo entiendo, yo entiendo sobre todo, sobre todo cuando tú tienes un tema personal en un juzgado y no te dan la razón, es muy difícil aceptarlo. Los delitos que se imputan son prevaricación y desobediencia. Y desobediencia. Son importantes. No estamos hablando, como decir, de delitos fiscales y mercantiles sin ánimo de restarles también gravedad a los mismos. Pero posiblemente solo conlleve una pena de inhabilitación, seguramente, ¿no? No. Cárcel también. Es un delito... César. La inhabilitación es un... La inhabilitación es un cargo para que no te puedas presentar evidentemente a... simplemente a concejal de municipio, ¿vale? Pero luego, si hay delito penal, ¿sabes? Que no es fácil, pero puede haberlo. Yo apuesto que no va de ninguno de estos No, pero es una cuestión de apostar, Julián. Ninguno va a la cárcel. Vamos a ver, Julián. O sea, por la prevaricación, no. Por favor, termina César brevemente y después de publicidad, Antonio, con todo el tiempo del mundo que retomaremos este tema. Especial de joparado, mejor. Creamos la expectación y después sin la prisa del reloj te damos turno. Venga, por favor, termina César. Yo entiendo tu... La desazón de la ciudadanía. Pero hay que ser realistas. O sea, las cosas no son así como la gente que quisieramos que fuera, ¿no? Tú la has hecho, tú la pagas al día siguiente. No. De hecho, a mí lo que me choca es que este arma que ahora está utilizando el gobierno, el Tribunal Constitucional, es una cosa que se podía haber utilizado hace diez años. A lo mejor no hubiéramos llegado a este caso. Yo creo que eso es el enfado de la gente. Y esa es la pregunta. ¿Por qué ahora vuelvo a insistir en la misma y no antes? Yo creo que ahora, que podría haber sido ahora o hace diez años, pero ahora, porque ahora realmente hay una amenaza seria para la ruptura de España. Yo creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. De hecho, ha sido tan rápido, tan rápido, como que un ayuntamiento de Badalona, en este 12 de octubre, el día de la fiesta nacional, por bando y mando, dice que abre el ayuntamiento y que por lo tanto no es festivo en su municipio. Luego hablamos de eso. Con la misma prisa, me tengo que ir a publicidad, de verdad, compañeros, es un imperativo y ni siquiera yo establezco las horas. Así que, consejitos muy interesantes todos ellos y a la vuelta continuamos con este tema de Cataluña y por supuesto, comentaremos todos los festejos en torno a ese 12 de octubre y el desfile en conmemoración de la fiesta nacional. Hasta ahora. ¡Gracias!